San Rafael del Norte es una ciudad y un municipio del departamento de Ginotega, que dista a 185 kilómetros de Managua, la capital del país, 2 horas y 55 minutos por la carretera Panamericana Norte, el Ramal, el Guayacán y el Valle de Ginotega, y se ubica a 25 kilómetros de Ginotega, la cabecera departamental. Es una población de montaña, siendo la ciudad situada a mayor altura en Nicaragua. San Rafael del Norte es uno de los puntos rurales más fríos del país. Su cabecera municipal está ubicada a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar y con elevación que llegan hasta los 1.750 metros en Cerro Azul. Es un lugar formado por altiplanicies, por donde pasan las cordilleras Isabelia, con una buena cantidad de serranías, colinas y puntos montañosos de gran elevación. El río Los Encuentros o Río Viejo forma parte de la cuenca hidrográfica que va a dar al río San Juan. Su temperatura promedio anda entre 15 y 18 grados centígrados. Su población urbana anda entre 5.025 habitantes y su población rural en 17.493. El padre Odorico de Andrea fue un fraile italiano de la Orden Franciscana que llegó en 1954 y que aportó mucho más para el desarrollo del municipio. Fundó centros de salud, impulsó las instalaciones de los servicios domiciliares de agua potable y electricidad en el casco urbano. Renovó la iglesia parroquial dedicada a San Rafael Arcángel, notorio por su tamaño impresionante, sus pinturas en los muros interiores y sus vitrales coloridos. Murió en 1990 y es resguardado dentro de un sarcófago en la Capilla Virgen del Tepeyac, que hoy en día es el centro de peregrinación para miles de creyentes que lo visitan durante todo el año. Nora González, Noticias 12.